Bueno, el equipo está muy bien, está motivado, regresan jugadores muy importantes en el caso de Simon, algunos que están lesionados, y bueno, yo creo que tenemos que ir a Dallas a sacar los tres puntos, hemos dejado ir muchos puntos, sobre todo en casa, y la verdad que hay que ir con la mentalidad de traernos los tres puntos. Bueno, son jugadores muy importantes, en lo cual pues todos quieren sumar minutos, seguir convenciendo al entrenador, y yo creo que lo que estamos bien, seguir peleando nuestro puesto sanamente, humildemente, y nada, seguir trabajando para sacar los resultados.